Conociendo el barrio chino de México, parte 2 Estamos acá, en el barrio chino, donde no hay chinos Mirá, qué bonito el lugar En pintoresco, mirá las luces que vemos en este lugar Impresionante, un chino Yo me pregunto, ¿dónde están los chinos en el barrio chino? En su casa ¿En su casa? ¿Y quién trabaja? La gente El mexicano Chinos culiados, te das cuenta ¿Vieron algún chino en el barrio chino? No No hay chinos en el barrio chino No vimos un chino en el barrio chino Ya que es chino, hermanito, ya no es chino Mucha onda china, mucha onda china Pero están todos los chinos en su casa